¿Recuerdan ustedes, Mundo, amable televidente, que semanas atrás, en el mes de septiembre, nosotros decíamos que una vez terminado el noveno mes y entrado e iniciado el décimo mes, octubre, con fechas fatales para los eventos electorales y para los partidos formalizar sus aspiraciones con candidaturas? Le iba a dar una dinámica nueva al quehacer político y efectivamente así ha sucedido. Recuerdan también que el día primero de octubre, comenzando el décimo mes, hace hoy nueve días, se celebraron las primarias del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial y donde el presidente Luis Abinader fue escogido como candidato presidencial oficialmente por ese partido. Y se llevaron a cabo la primaria en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste. Y en ambas hubo sorpresas. En lo del presidente no hubo sorpresas. El presidente ganó 90 a 10. Pero en Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, que la encuesta lo daban como favorito, quedó en último lugar. Y en Santo Domingo Oeste, Andújar, que la encuesta lo daban como favorito, quedó en segundo lugar y ganó Francisco Peña. Dio Atacio fue el ganador en Santo Domingo Oeste. Pero Manuel Jiménez se sorprendió tanto que se le fue el habla. Y dijo que iba a hablar el otro día, no habló, tampoco pasó el segundo día, el tercer día, el cuarto día, vino a hablar hoy. Y el golpe fue tan duro que dijo, yo no acepto la victoria de Dios Atacio. Y la primaria no fueron limpia. Yo tengo aquí un legajo de papeles que demuestran que hubo fraude. Vamos a verlo, don Freddy, que tenemos el corte ahí. ¿Está ahí? Está ahí. Vamos, vamos a verlo. Muy buenos días, queridos amigos de la prensa nacional, compañeros que nos han acompañado de forma completamente voluntaria a este lugar emblemático de nuestra ciudad. Melania, mi esposa, que me acompaña. Andamos juntos desde temprano. Hoy nació nuestro tercer nieto. Parece que Damián, que así se llama, quería estar presente en el día de hoy. Es un día feliz porque nuestra familia está celebrando. Paso a leer algunas de las consideraciones que hemos podido poner en el papel sobre el proceso ocurrido el domingo 1 de octubre de este 2023. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es Juan 8, 32. Y yo añado, y aquel que la conoce y no la enseña, permite que los demás sean esclavos de la mentira. El pasado domingo 1 de octubre, acatando la decisión de las altas instancias de nuestro partido revolucionario moderno, el equipo que lideró acudió a las elecciones primarias internas. Como lo hemos hecho en cada etapa de nuestra vida política, instruimos a nuestros compañeros y compañeras a participar con entusiasmo y de manera transparente, ordenada y respetuosa, sin afectar los derechos de ninguno de los demás competidores. Fuimos a la primaria a mover simpatías a favor de un proyecto de su ciudad y de la elección del presidente Luis Abinader, rechazando siempre cualquier conspiración contra la voluntad de los electores. Sin embargo, desde primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este, las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados de la boleta municipal. En el proceso, registramos lamentablemente todo tipo de malas prácticas ajenas a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM. Por lo dicho, no podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Tampoco los impugnaremos, ya que la coyuntura y el calendario político determinan para nosotros, siempre colocando lo primero de primero, dos tareas irrevocables. Una, asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader en esta, la plaza electoral más importante del país. Don Freddy, en resumen, él lo dice con palabras muy bonitas y elegantes, porque dijo que hicieron fraude. Y que le hicieron fraude las autoridades del PRM. Pero también dijo que no se va del PRM. No se queda. Y que incluso va a ayudar... Que va a hacerle campaña a Luis. Va a hacerle campaña a Luis que va a ayudar a que Santo Domingo Este mantenga el control de la alcaldía. Es decir, va a apoyar a Diego Estacio, aunque él entiende que Diego Estacio le hizo trampa. Eso es lo que está diciendo. Él no va a apoyar a Diego Estacio. A Luis. Bueno, pero él dijo que si él dice, don Freddy, que él va a trabajar para que se mantenga la alcaldía en el PRM, está diciendo implícitamente que va a apoyar a Diego Estacio. Ahora, no cabe la menor duda de que está alegando un fraude. Si se alega fraude es que no lo acepta. No, no, claro que no. ¿Pero qué más hubo el fin de semana del ambiente político electoral? Hoy hubo otra... Hubieron dos declaraciones terribles. ¿Cuáles? O buenas. Primero se creó un ambiente como de que iba a haber un enfrentamiento. Usted sabe que este fin de semana Francisco Álvarez García dijo que iba a hablar todo de lo relativo a la alianza opositora. Y habló. Y habló. Y habló. Y también habló Charlie Mariotti. Entonces... ¿Qué dijo uno y qué dijo el otro? Se ha creado, se ha creado un ambiente, un rumrum como de que hay un enfrentamiento interno en el PLD, en el comité político. Uno lo encabeza Danilo Medina, Abel Martínez y Charlie Mariotti. Y otro lo encabezan, Carlos Amarante Maret y Francisco Álvarez García. Carlos Amarante Maret y Francisco Álvarez García quieren alianza. El otro grupo no la quiere. ¿Y qué dijo Francisco Álvarez? ¿Qué dijo Francisco Álvarez? Bueno, él finalmente terminó diciendo que esta alianza es irreversible. Pero vamos a ver, que tenemos el corte ahí. Pues vamos a verlo. Esa alianza es irreversible. Y no solamente es irreversible porque ya está firmado, sino por un elemento. Porque el Partido Revolucionario Moderno, y te voy a dar un dato. ¿Por qué el presidente Abinader adelanta el discurso que iba a pronunciar en Pedernales y adelanta el anuncio de la reelección grabándolo en una habitación del hotel de Nueva York? Lo adelanta porque nosotros nos reunimos un jueves, acordamos que el próximo lunes se iba a anunciar la alianza y obviamente los servicios de inteligencia tienen la información, se la dan y eso no adelanta y nos da un golpe. Pero resulta que por el problema técnico tuvimos que posponer una semana después. Porque a lo único que el PRM le tiene miedo es a esa alianza. Hay una diferencia. Tanto el Charlie Mariotti, que yo lo escuché ahora en el Super 7, yo oí la entrevista a él, y Francisco Javier coinciden en que quieren la alianza y de que esa alianza va. Ahora, hay una diferencia. ¿Cuál? Que Francisco Javier García está de acuerdo, como lo dijo en otra ocasión, con que sea una alianza, ¿cuál fue el término que? Cerrada. Cerrada. Es decir, todos los alcaldes y todos los senadores. Pero entonces, Charlie Mariotti no quiere una alianza cerrada, sino que en la primera parte, en este mes, se concretice la alianza sólo con los alcaldes, no con los senadores. Y mantiene el tema de que no quiere... Esa alianza yo la veo peligrosa. Bueno. Porque cuando hay contradicciones abiertas, si se están dando en los medios de comunicación, ahí no se va a poder de acuerdo. Vamos a ver lo que pasa en este mes que se va a definir eso. A mí me gusta más oír las declaraciones del líder de la Fuerza del Pueblo que uno de los aliancistas. Porque tiene un discurso puntual. O sea, ¿el enemigo quién es? El PRM, según Leonel. Entonces, él enfoca su discurso y así lo hace, lo deja entrever hoy en su observatorio global, en el periódico Litín Diario. Sí, claro. Con un análisis que se llama La ambigüedad es frente al canal y el error de cerrar la frontera. Sí, claro. Fíjense, él le va directamente a la política oficial. No, no, es su enemigo el PRM. Entonces... No pierde su tiempo. Y usted ve entonces a Charlie y a Francisco Javier enfrentados. Ah, no, pues entonces no se va para parte. Ellos tienen que llevarse del liderazgo mayor. Así es. Señalar el objetivo y marcharle a ese. Así es. Mira que, por cierto, él dio 60 declaraciones. Pero vamos a terminar con esta parte. Para terminar, don Freddy. Eh... Yo creo que el PLD tiene que olvidar los rencores. Tiene que olvidar los rencores. Es que Danilo es rencoroso. O rencorista. ¿Cómo que se dice? De las dos formas. Pero tiene que olvidar los rencores. Porque yo le voy a decir lo siguiente, don Freddy. Miren. Por televisión se dice cualquier cosa. Bien. Por televisión tú tienes no 100%. Tú tienes 150%. Como el PRM que vive diciendo que Luis tiene un 70%. Y nadie cree eso. Solamente ellos se lo creen. Pero es igual que el PLD. El PLD se cree que la pava pone donde ponía en el 2019 y no es así. El posicionamiento del PLD no es el del 2019. Luego de la división no ha sido lo mismo. Pero aparte de eso, el partido más sufrido ha sido el PLD en los últimos tres años. Y entonces tiene también, aunque ellos digan lo contrario, aunque digan que Abel es un monstruo. Abel es de los tres candidatos con posibilidades el que menos condiciones tiene. Porque tiene buena experiencia. ¿En tercer lugar? Porque tiene buena experiencia. Porque no es posada un discurso de calidad. Porque, por ejemplo, el propio Francisco Álvarez García, si fuese un candidato, es un tipo con discurso. Es un tipo que cuando habla hay que escucharlo. Para ver todavía le falta trabajar su discurso para que cuando él hable llame la atención. Porque el que no tiene retórica está preso. El que no llama la atención y encanta a la opinión pública cuando da una opinión está preso. Entonces, él no ha logrado eso. Entonces, si el PLD decide irse solo, sencillamente le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Ya escuché, no recuerdo en qué provincia, pero ayer o un día de ayer se fue un paquete de gente para la fuerza del pueblo. ¿Sabes dónde es eso? En los lugares donde el PLD se ha resistido a hacer alianza. Y le están respondiendo, ah, bueno, si usted no va a hacer alianza, entonces yo me voy para acá. Porque yo no voy a competir para perder, a gastar mi dinero y mi tiempo para perder. Porque las elecciones no son baratas en este país. No. Aquí cualquier regidorcito tiene que gastar 10 millones de pesos que después no tiene como pagarlo. Así que yo creo que el ego y la soberbia y los rencores hay que ponernos de lado. Mire, tenemos que detenernos otra vez para ver los comerciales. Vamos arriba.